Los vecinos de esta calle no soportaron más el tremendo engaño del alcalde Bazán Rodríguez al construirles una pista mal trabajada. Ellos impidieron que se siga colocando la capa asfáltica sin los reglamentos técnicos correspondientes. Increparon a los encargados de esta obra. Usted observa con una inspectoría técnica, pero cuando la empresa contratista a usted le propone y le dice yo esto es lo que voy a hacer. Porque el expediente es el que pone la plata. Nuevamente le digo, la población no cree porque eso ha sido un documento secreto. Nunca han traído esa empresa a los cuentos. Ahora, no creemos porque la empresa ha hecho lo que le da la gana aquí. No ha habido supervisor, no ha habido residentes, señores, entiéndanme. ¿Alguien de ustedes ha visto a los supervisores? Nada, no, no, nadie. Nadie. ¿A quién le teníamos que reclamar? Al obrero que está pegando el tubo. Señores, eso es cierto. Y no solamente aquí, en toda la obra, absolutamente. Y de un inicio, nosotros hemos hecho una constatación policial donde se han estado haciendo las obras, no hay, no hay supervisión. Hasta las meredas están rotas. ¿Cómo funciona el agua, el desagüe? ¿Tiene problemas en la evacuación del desagüe? Aquí a dos calles reventó. Todavía no hay. Nueva. Todavía no hay. Hagan ustedes los análisis correspondientes de compactación, mándenlo a un laboratorio de prestigio y listo. De reconocerlo. Nada más. Si sale que está malo, se supone que esto también está malo porque es lo mismo. Y tiene que levantarlo. Eso es lo que queremos. En todos los gerentes que han pasado, no creemos y vamos a estar muy pendientes de todo lo que está pasando. Porque no creemos, de verdad no creemos. Ha engañado y ha zafado a Guadal de la peor forma. Y ustedes son nuevos y ojalá, una vez más, vamos a confiar en que ustedes van a hacer algo bueno. Porque aquí se han burlado de nosotros como le ha dado la gana. Por eso, llévate esto bien presente, que vamos a estar pendientes. Hagan las pruebas, porque las tienen que hacer. Pero no vamos a permitir que no se engañen. Desde que se empezó, está mal hecho. El sábado pasado ellos quisieron sorprendernos, quisieron cerrar la pista para ponerle la carpeta de asfalto de pulgada y media. Cuando acá normalmente esto debe llevar cuatro pulgadas de asfalto. Se les dijo. Y a nosotros nos trataron de ignorantes, nos trataron de esto, nos trataron de todo. ¿Quién fue presidente? Primeramente fueron los contratistas, que no tenían nada que ver. Nosotros le dijimos a los trabajadores, ustedes no tienen nada que ver acá, ustedes están trabajando. Ustedes no tienen... El problema es entre los vecinos y el municipio. Sin embargo, nos trataron... Pero si nosotros no hubiéramos plantado esa obra el sábado, esta obra hubiera continuado. Esta hubiera seguido a la siguiente calle. Se hubiera hecho, como lo acabo de decir, el alcalde hubiera venido con sus cuatro lugartenientes, con sus banderolas, a decir que una obra más terminada. Y esta porquería no va a durar ni seis meses. Cuando estaban tirando el asfalto acá, pasaba la niveladora y se veían las fisuras ahí. ¿Qué hacían? Venían con arena, tiraban arena para tapar las fisuras. Si con la niveladora ya estaban abriéndose fisuras. Imagínense, sale el señor, porque desgraciadamente acá los perros están en la calle, se orinan, se hacen esto, y la gente tiene que salir con su agua a lavar y tirar agua a la calle. Entonces, ellos tratan de maquillar. Exactamente, tratan de tomarnos el pelo, como les estoy diciendo. Sale la gente a tirar su agua, se lava la arena que ellos han tirado, se comienza a ver las grietas, se comienza a abrir. Por estas razones, los vecinos de la calle Unión no están de acuerdo con las obras que le están realizando la municipalidad provincial. Con la cámara de Jorge Ramírez, informó Connie Ramírez, Cable Noticias Internacional.